Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy, como ya habrán visto en el título del video, les voy a platicar sobre algunos de los libros más interesantes que he leído en este 2020. Y pues así es. La verdad es que quise hacer este video porque siento que he leído varias cosas interesantes. Estos no son necesariamente libros a los que les he dado 5 estrellas y van a estar en mi top de lo mejor del año. Todavía es muy pronto para saberlo. Pero son libros de los cuales yo tenía ganas de hablar y pues este video fue el motivo pretexto para que ustedes escuchen mi rant porque pues no tengo con quién hacerlo, peor ahora en este aislamiento, así que ni modo, les tocó a ustedes. Cuando haya una versión en español del libro del cual yo esté hablando, les voy a estar poniendo la portada, obviamente en español, aquí. Si no la pongo es que por desgracia todavía el libro no está traducido. Y una vez dicho eso, pues vamos a empezar. El primer libro del cual les voy a platicar se llama Verano, Fuegos Artificiales y Mi Cadáver, de Otsuichi. Y este es un libro de horror, como se imaginarán por el título, escrito por un autor japonés a quien yo desde hace mucho tenía ganas de leer. De hecho creo que este libro lo enseñé aquí en un book haul hace un trillón de años. Y bueno, se vino conmigo en mi mudanza de México y apenas tuve la oportunidad de leerlo. Está conformado por tres historias, dos historias cortas y una novela corta. Y bueno, la primera es la que le da título a esta antología y es una historia bien interesante porque está narrada desde el punto de vista de un cadáver. Así es que es una niña a quien, no les voy a decir obviamente quién, pues la asesinan. Y ella nos va a ir contando cómo es todo este proceso en el cual, pues, quién la mató está ocultando el cadáver, cómo se está investigando el crimen, qué va a ir pasando. Entonces, bueno, es una historia bastante retorcida que además nos da como una idea muy oscura de la niñez. Por lo cual a mí me gustó mucho porque es como, no sé, yo sé que hay como que en el horror, de hecho hay como este, un poco un cliché de este el niño maldito o lo que sea, pero esta me pareció una manera interesante de ver como el horror desde la infancia con otro punto de vista. Así que creo que les puede gustar y causar uno que otro escalofrío. A mí me estaba ya como, no sé, desesperando, pero no porque quisiera que acabara, sino porque desesperando de que ya, por favor, que se resuelva esto. Así que sí, les garantizo que van a estar pegados a esa historia. La siguiente historia me parece que se llama Yuko, si no aquí estaré cambiando el título. Y esta es la historia de un hombre que vive en una mansión y que, pues, él vive con su esposa que está muy enferma. Y la historia va a estar narrada desde el punto de vista de una chica que es quien le ayuda, como con las tareas del hogar, al señor. Y nos vamos a ir dando cuenta de que hay algo muy extraño en esta casa, en la que además tienen una fijación por unas muñecas terroríficas, por unos maniquís extraños. Entonces, bueno, tampoco les puedo contar mucho más porque no les quiero arruinar la historia, pero creo que esa fue mi favorita porque no veía venir el giro que iba a dar. Y la última es una de las más famosas de Otsuichi. Se llama en inglés, creo que Black Fairy Tale o algo así. Aquí les voy a estar poniendo el título. Y esta, pues, les va a sonar muy familiar si ustedes han visto la película esta del ojo, porque se trata de una chica que desafortunadamente pierde la vista y le es trasplantado la córnea, o no recuaces todo el ojo o la córnea de otra persona. Y ella va a empezar a tener estas visiones que tienen que ver con, pues, quien falleció y que ahora ella tiene el ojo, ¿no? Entonces, bueno, también es una historia que te genera muchísima tensión, muchísimo estrés. Extrañamente fue la que menos me gustó de las tres, pero no quiero decir que sea mala. Simplemente es una historia obscura, más fantasiosa que las otras dos, diría yo. Y que en algún momento sentí que pudo haber sido quizá un cuento más corto. No había como, me parece a mí, necesidad de haberla hecho una noveleta. Pero, bueno, si ustedes son fans del horror japonés, este es un libro imperdible. Se los recomiendo mucho, de verdad, que yo me quedé feliz y con muchas ganas de leer más de Otsuichi en cuanto haya, pues, como más cosas traducidas. El siguiente libro del cual vamos a hablar se llama The Saturday Night Ghost Club, de Craig Davidson. O sea, el club de fantasmas del sábado en la noche, algo así. Y Craig Davidson es un autor canadiense que tal vez no les suene, pero si ustedes son muy fans del horror, él escribe bajo el seudónimo de Nick Cotter. Entonces, se le ha escrito otras como The Deep, The Troop, otras historias que son más, pues, de un horror que tiene más 100% del género. Esta, a pesar de que es una historia, sí, de fantasmas, es una historia más bien que te hace sentir bonito al final. A mí me encantó. Le acabé dando cuatro estrellas porque me hubiera gustado un poquito más de profundidad. Al revés que lo que les acabo de decir, este libro yo no quería que se acabara. Me faltó un poquito para lograr esa conexión que uno siente de repente con los personajes, pero sigue siendo una historia bellísima. De un chico, es la historia de un verano en el cual lo vamos a ir viendo al crecer, un poco pasar de esta infancia a la adolescencia, ya a ser más un adulto. Y, pues, él vive cerca de las cataratas del Niagara, en Canadá, y tiene un tío con el cual él es muy cercano a su tío. Y el tío tiene una tienda como de objetos paranormales. Entonces, el tío lo va a empezar a llevar a todos estos lugares embrujados de la ciudad en donde ellos viven. Y en cada lugar le va a ir contando como la historia de fantasmas o de qué demonios se aparece en este lugar. Pero, pues, bueno, todas estas historias hasta el final se van a ir sumando para enseñarnos, pues, una historia más grande y muy, no sé, entre que te rompe el corazón y entre que sientes mucho amor por este tío en general. No les puedo contar mucho más fuera de eso, pero imagínense un feeling muy parecido a lo que son estas novelas de Stephen King que tienen que ver con, igual, ¿no? Los niños, el verano, el ir creciendo, el perder un poco esta inocencia y a través un poco de temas sobrenaturales. Son unas, no sé, como quizá puede ser ya un poco cliché o puede ser un poco repetitivo, pero son historias que a mí me gustan mucho. Y este libro, si tienen la oportunidad de leerlo, igual, para personas que a lo mejor no son muy fans del horror y que apenas están empezando, sí va a tener unas partes, sobre todo el primer lugar embrujado al que van. Yo me acuerdo que me quedé un poco como traumada con la descripción, pero después de eso va a ir como bajando la intensidad y nos va a hablar más como de esta relación entre el protagonista y su tío. Entonces, bueno, se los recomiendo mucho para alguien a quien ustedes quieran adentrar lentamente en el género del horror. El siguiente libro fue un tres estrellas, no es nada del otro mundo. Se llama The Family Upstairs de Lisa Jewell. Este realmente se los recomendaría si ahorita pudiéramos salir de vacaciones e ir a la playa. Es uno de esos libros que te llevas y lo lees súper rápido porque no lo puedes soltar. Es un thriller, es un misterio en el cual pues una chica cumple 25 años y ella, bueno, ella sabe que es adoptada de antemano y en su cumpleaños número 25 recibe una herencia y ella heredó una casa en un lugar hermoso de Londres. Entonces, de la noche a la mañana básicamente ya es millonaria porque imagínense tener una mansión en uno de los vecindarios más exclusivos de Londres. Ya la vendes y con eso, bueno, estás listo para el resto de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a ir viendo es toda la historia de quiénes vivían en esta casa, quién es la familia biológica de esta chica. Y toda la historia tiene que ver, o al menos eso pensamos de entrada, con un culto. Bueno, porque sabemos que los papás de ella, lo único que se sabe cuando inicia la historia, entonces no se preocupen, no hay spoiler, es que los encontraron muertos en la casa. Parecía ser que había sido un suicidio, hagan de cuenta como esta gente de Jonestown que se tomó el Kool-Aid envenenado así. Y pues bueno, de aquí es como que ella misma empiece a indagar en su pasado y a ver qué está pasando. El libro está narrado desde el punto de vista de ella, que es en el presente, pero también en el del pasado, que es como a principios de los ochentas, si mal no recuerdo, de otro de los niños que vivía en esa casa mientras todo este rollo del culto estaba pasando ahí. Entonces, bueno, no es un libro que rompa paradigmas y sea increíble, pero es muy entretenido y yo tengo como ahí una debilidad un poco por todas estas historias que tienen que ver con cultos, entonces por eso se los recomiendo si quieren una lectura ligerita, fácil. Este yo diría que es fácil de leer en inglés también, entonces si lo pueden conseguir yo creo que se van a divertir bastante. La siguiente novela es una que yo vi en las listas de los libros más esperados de todo el 2020 y pues me llamaba mucho la atención y es, creo que en español le pusieron mi sombría Vanessa de Kate Elizabeth Russell. Y bueno, este es un libro que trata un tema muy duro, que es el abuso, el abuso sexual de un mayor a un menor de edad. Entonces, bueno, si son como temas que a ustedes les cuesta mucho trabajo leer, quizá vale la pena que vayan como prevenidos. Es un libro que a mí me gustó porque está narrado desde la perspectiva de la chica. Es un libro que hace muchísimas referencias a Lolita. Es básicamente eso, es una chica de 14 años que su profesor de la preparatoria, pues, le dice que está enamorado de ella y ella también cree que está enamorada de él. Y empiezan, obviamente, a una relación que es totalmente de abuso. Pero lo que a mí me gustó mucho es que a través de los ojos de la víctima vamos viendo como ella no siente que es abuso. O sea, ella piensa que en verdad es amor, ella piensa que, no sé, o sea, que esto es como normal. Y es un proceso bien, bien, bien doloroso ir viendo como ella, después de mucho tiempo, va cayendo en cuenta de que eso no es amor bajo ningún concepto, ¿no? Que eso es abuso, que es violación, básicamente, lo que le pasó. Y es un libro difícil, además, porque les digo, es como un poco este proceso de acompañarla a ella como víctima, de ir revisitando su vida y como de ir viendo todas estas cosas que se afectaron por lo que ella vivió, ¿no? Y que a lo mejor ella no lo siente así, pero mientras yo lo iba leyendo, yo decía como, claro, o sea, ¿cómo ella va a poder tener una relación normal con su familia? ¿Cómo va a poder tener una relación normal con una pareja? No sé, después como de haber tenido esta, pues, esta experiencia en su vida. Que además, les digo, ella totalmente la tiene romantizada. Entonces, en algún punto yo me frustraba con este libro porque decía como, no, no, no. O sea, es que no entiendo si está como pintando el abuso como, ah, pero no. O sea, es todo un proceso en el que vamos acompañando a la protagonista, Vanessa. Así que sí, bueno, se los recomiendo sobre todo para que ustedes me digan qué opinan del hype que ha generado, si ustedes sienten que vale la pena o no. Yo no me arrepiento de haberlo leído, creo que le di tres o cuatro estrellas, pero sí. No sé, es un libro que la verdad me cuesta mucho trabajo hablar de él, pero, bueno, si andan como indecisos, yo diría que sí vale la pena que lo lean. El siguiente es otro libro por el cual yo tenía muchísimo hype. Es I'll Be Gone in the Dark de Michelle McNamara, que es la historia de este asesino al cual ella le puso el nombre del Golden State Killer. Y pues, la verdad es que me decepcionó. Igual, o sea, creo que me lo habían hecho así tanto hype y todo el mundo como, no, es una súper investigación y no sé qué. Y sí, o sea, lo que pasa es que esta señora era la esposa del comediante Patton Oswalt, a quien probablemente muchos de ustedes ubiquen porque salen varias cosas. Hasta así, no se me ocurre ahorita como qué película famosa, pero seguro que lo han visto. Y bueno, ella toda la vida tuvo un blog de crímenes reales, en el cual ella pues se dedicaba como a escribir de un montón de estos crímenes no resueltos, pero el que realmente la apasionaba era el de este asesino y violador que tuvo muchísimas víctimas en California y que nunca lo atraparon. Entonces, bueno, ella ya estaba así como hasta en contacto con los policías que habían llevado el caso, recolectando toda la información que podía y demás. Y el libro, o sea, lo que me pasó al final es que la investigación, o sea, sí admiro realmente todo lo que ella hizo, pero no me pareció uno de los mejores libros de crimen que he leído. Había como algún punto en el que se sentía como inconexo, no sé cómo decirles. Y pues bueno, esto lo entiendo porque ella falleció antes de terminar este libro y después hay como pedazos que un colaborador de ella empezó a llenar con esto. Pero con lo que me quedo es con la obsesión que ella sentía por atrapar a este hombre. Eso fue lo que me impactó en verdad, más que el caso y más que cómo ella lo investigó y todo. O sea, cómo empezó esta obsesión a permear en todas las esferas de su vida, ¿no? Hasta el punto que hay una parte en la que ella te cuenta que es su aniversario de bodas con su marido y hasta que el marido no saque en ese momento el regalo y le dice así como ¡Ay, feliz aniversario! Ella ya no tenía ni idea porque estaba tan clavada en su investigación que bueno, ¿no? O sea, se le iba la onda por completo. Lo que es interesante es que atraparon al asesino cuando Michelle ya había fallecido. El libro ya había sido publicado. Y aunque las autoridades han salido a decir que no, que la investigación de Michelle no les ayudó porque finalmente no fue ninguno de los sospechosos que ella como que había pensado que podrían ser. Lo que sí es verdad que ayudó este libro fue a volver a mantener como ese interés en el caso. Y ustedes saben que la opinión pública es súper importante para volver a abrir sobre todos estos casos que ya están ahí como archivados por siempre jamás. Entonces, bueno, ¿no? Eso se me hace a mí admirable. No sé, ustedes díganme qué opinan. Creo que HBO va a sacar un documental o una serie basada en esto y sí tengo ganas de verlo. Pero como les digo, no diría que es uno de los mejores libros de true crime que he leído en mi vida lectora. El siguiente libro es una colección de historias de uno de mis autores favoritos, que es Paul Tremblay. Y se llama Growing Things. Igual todavía no está en español, pero aprovechando les puedo decir que en Storytel está una cabeza llena de fantasmas y Desaparición en la Roca del Diablo en español los dos. Así que los pueden leer ahí porque, bueno, esas dos novelas a mí me gustaron mucho. Y Paul Tremblay lo que tiene es que él solito se burla en este libro de él, de que lo conocen como el señor del horror ambiguo. Porque sus finales siempre son como muy abiertos, ¿no? Muy como a tu interpretación. Y hay gente a la que le choca eso y a mí me encanta. Entonces, bueno, ya los advierto. Lo que pasa siempre con las recopilaciones de historias, con las antologías, es que hay unas que van a ser mejores que otras invariablemente. Y eso pasa aquí, ¿no? Este es un libro que es interesante porque él empieza como a construir un poco un universo entre sus libros. Entonces, va a haber una historia que tiene que ver con la Desaparición en la Roca del Diablo. Va a haber otra historia que... Hay dos historias, de hecho, que tienen que ver con una cabeza llena de fantasmas. Entonces, bueno, para quienes sean hardcore fans como yo, eso les va a gustar bastante. La primera historia que le da título a la antología es una historia apocalíptica. Y aunque no tiene que ver con un virus, tiene que ver con unas plantas que están creciendo por todo el mundo y están acabando con las reservas de agua y básicamente volviendo la tierra inhabitable. No sé, hubo algo de cuando yo lo estaba leyendo en el momento de la pandemia que estábamos pasando nosotros en ese momento, que me causó mucha ansiedad. Entonces, bueno, con precaución si van a leer eso. Fuera de eso, hay otra historia que a mí me gusta mucho porque ya saben que el folk horror es así como mi subgénero favorito del horror. Todo lo que tenga que ver con estos como seres antiguos y cultos como perdidos en los bosques y así. Y hay una historia aquí que es sobre un señor que está como siguiendo las huellas de un chico que desapareció y desapareció en la provincia de Canadá en donde yo vivo. Entonces, eso le dio como todavía más puntos, aunque en el súper, súper al norte de donde yo vivo. La verdad no es que esté muy cerca de donde yo estoy. Y bueno, no, o sea, como ir encontrando que qué demonios le pasó. Entonces, esa historia me gustó bastante y sí, en general bueno, como les digo, unas mucho mejores que otras. Pero para mí Paul Tremblay es de esos autores que siempre voy a recomendar. Me gusta mucho, él me cae muy bien además. Entonces, sí, ábranle su corazón. Me gusta más él en novela que en cuento. Y creo que él lo sabe porque también en su, como es muy experimental un poco esta colección de cuentos, él habla de eso, ¿no? Y dice que le exiges más a un lector cuando estás escribiendo una colección de cuentos, que cuando estás escribiendo una novela y tiene unas razones muy interesantes. Hay otros cuentos apocalípticos en esta colección. Entonces, se siente muy relevante para lo que estamos viviendo ahorita. Y llegamos al último libro del cual les voy a platicar y es The Twisted Ones de T. Kingfisher. Y bueno, este libro me empezó encantando. Estaba yo súper súper contenta. También tiene como estos tintes de lo que les acabo de decir, ¿no? Como de folk horror. Es una chica que su abuela se murió. Entonces, ella decide que, bueno, su papá le pide de favor. Su papá está muy enfermo. Y le pide que vaya a la casa de la abuela a vaciar todo, ¿no? Y entonces, cuando ella llega, pues, no se habían dado cuenta de a qué nivel llegaba el problema de la abuela de ser una acumuladora. Y la casa está hecha una porquería. Tiene un cuarto así lleno de esas como muñecas de porcelanas horrorosas. Ya saben, periódicos, basura, así todo horrible. Entonces, bueno, ella, pues, con ganas de ayudar a su papá, llega ahí. Nada más va acompañada de su perro y empieza como a limpiar. Pero van a empezar a pasar cosas raras en cuanto a que la casa está en un pueblillo ahí medio rural. Ya no me acuerdo en qué estado de Estados Unidos. Pero en las noches empieza a escuchar como unos ruidos extraños, como si hay algo como merodeando alrededor de su casa. Y ella alcanza a ver como unas cosas raras, así como unos cráneos como de venados, como unos cráneos así como de vacas extraños. Y pues ya, medio piensa ella que está enloqueciendo. Pero va a encontrar el diario de su abuelastro. No sé si existe esa palabra. Ahora, su abuela se había vuelto a casar con un señor. Y este señor es el que, bueno, ahí encuentra este diario. Y el diario lo empieza a leer. Y aquí es en donde me empezó a gustar mucho, mucho el libro. Porque totalmente retoma la historia de El Pueblo Blanco, de Arthur Machen, Machen, Machen. Nunca sé cómo pronunciar su apellido. Pero esta historia está totalmente construida, basada en Arthur Machen. Entonces, si van a leer The Twisted Ones, yo les recomiendo. O sea, no es 100% necesario, pero sí para sacarle el mejor jugo y aprovecharla lo más que se pueda. Lean definitivamente antes esa historia. Y las primeras tres cuartas partes del libro me gustaron mucho, mucho, mucho. Estaba yo súper clavada. Es como raro porque la protagonista tiene una voz narrativa un poco rara en cuanto a que no es la típica de horror que se está tomando como todo muy en serio. Sino que es como muy sarcástica. Como que hace muchas bromas. Como que la autora le intentó meter como mucho humor. Y eso no sé si me encantó a mí. Como que a mí me cortaba un poco el viaje del horror. Pero le doy muchos puntos extra porque hace todo un amor incondicional a su perro. El perro es un personaje importante en el libro. Entonces, bueno, eso me identifique mucho porque los perros son como lo que más me gusta en este mundo. Y hasta ahí vamos como muy bien. Mientras es como toda esta atmósfera y ella está como leyendo este diario que encontró. Y como intentando explicar qué demonios es eso que se oculta en el bosque. Súper bien. Pero me pasó un poco como en las películas de terror que cuando ves ya al monstruo y te lo ponen una y otra y otra vez. Llega un punto en el que deja de ser terrorífico y ya como que estás así como, no, pues ya mejor que se acabe. Así me sentí. La última parte del libro ya me costó mucho trabajo. Ya solo quería que se terminara. Y bueno, por eso le acabé dando tres estrellas. No sé si se vaya a traducir al español. Yo espero que sí, eventualmente. Y pues si lo ven por ahí y quieren darle la oportunidad a una autora de horror que yo nunca había leído. Me imagino que esto es como un seudónimo por lo que cuenta en el libro. Yo creo que ella se dedica más bien como a la edición de libros. O no sé, la verdad es que tampoco investigué tanto como debía quizá de la autora. Pero sí, pues pueden abrirle su corazón. Y como les digo, para mí son tres estrellas. Que eso no quiere decir que sea malo. Simplemente que me prometía un poquito más. Y pues ya, creo que esos son los ocho libros de los cuales tenía ganas de rantear. Espero que, aunque sea alguno de ellos, les llame la atención. Cuéntenme cuál o si ya lo leyeron, pues también cuéntenme en los comentarios cuál. Yo les mando un beso enorme. Espero que este video no haya quedado súper, súper largo. Y sí, perdón. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!